Música Sales de las sombras a una gran ciudad Para darle el mundo a una accedida Y pese el rengor de ser en tu corazón Tarja de hoy la redención Música Sales de las sombras a una gran ciudad Para darle al mundo a una accedida Vives el rengor de ser en tu corazón Tarja de hoy la redención Ya no aguantas más tu vela alcohólica alegría Hay alcohol que calme en tu dolor No puedes parar la sed que da tu ideología Gritarás al mundo su explosión Música 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 Música